Museo Thyssen-Bornemizza, Giacopo Bassano, escena pastoril. Giacopo da Ponte, más conocido como Bassano, fue otro de los grandes artistas del manierismo veneciano y el creador de un nuevo camino para la pintura, de gran éxito en su época. La escena aquí reproducida es prototípica de las obras que salieron de su taller. Partiendo de la técnica de Tiziano y Tintoretto, Bassano llegó a desarrollar un estilo muy personal, tanto estilística como temáticamente. Su gran aportación fue el tratamiento de temas religiosos, como escenas de género o cotidianas, acercándose en este aspecto a las tendencias costumbristas de los pintores del norte. Se interesó por los asuntos religiosos que le permitían introducir a campesinos y animales, como en este caso, así como frutas, verduras y utensilios. Resuelve las figuras a base de fuertes claroscuros y vigorosas masas cromáticas, creando unos tipos de gran corporeidad. Tal y como los encontramos en esta obra, en su producción es habitual situar a algunos personajes de espaldas y a otros de rodillas, con las plantas de los pies de cara al espectador. La escena pastoril es en realidad la parábola del sembrador, el cual se acerca por detrás al grupo de mujeres y niños que están cuidando el ganado y preparando el almuerzo. El suceso da pie al pintor para representar una escena costumbrista, en la que aparece un buey, ovejas, un perro y en primer término una serie de objetos como una olla de cobre y un cuenco. El carácter expresivo y espontáneo de la escena dota al cuadro de una gran naturalidad, reforzada por la integración del grupo en el paisaje, al cual concede un gran protagonismo. Típico también de su estilo es la elección de paisajes montañosos con efectos de tormenta.